Gente, un video rápido para hacer directamente mientras vemos ahí los gatitos jugando Que cosa hermosa, que stream divino Muchos me han preguntado directamente como hacer para suscribirse a mi canal Para darme una mano, para apoyarme y demás Ok, iremos por parte gente Van a ir al botón que dice acá Suscribirse con un 20% de descuento Hacen click ahí Le va a aparecer todo este quilombo que me dicen Que carajo es esto, realmente mucho texto, no tengo ganas de leer Ok, hermano o hermana Yo te lo resumo Básicamente al suscribirte Con un monto de 1,59 centavos Tenés directamente todos estos emotes que te aparecen Van a tener también emblemas Y sobre todo van a tener puntos del canal directamente Van a tener más puntos Que eso lo van a ver en mi canal que se llama Entry Points Van a tener esos beneficios y demás Van a visualizar los streams sin anuncios Que yo los pongo claramente Cuando tomo un receso, cuando tomo una segunda vuelta Nada más, ni más ni menos Aunque hay veces que Twitch los pone solo Pero eso ya directamente no tengo nada que ver Porque yo les aviso gente Voy con un anuncio, etcétera, ¿no? Van a tener también exclusivamente chat Solo para suscriptores Algo que sea único Algo que sea beneficioso para ellos También stream para suscriptores Gente, que esto ya está implementado hace mucho Los clásicos jueves chill Si sos suscriptor del canal Vos tenés derecho a pedirte un temita los jueves Y aunque es más que nada un día laboral y demás Pero es la idea, ¿no? Un stream exclusivo para suscriptores Que vamos escuchando cada uno, ¿no? Todo esto gente con suscripción de nivel 1 Claramente hay suscripción de nivel 2 De nivel 3 Que lo pueden ver más allá Ya veo que me dicen Escuchame una cosa Entry con un dólar de mierda No, no hago nada Quiero ofrecerme algo más Ok, ok, ok Yo te voy nada más diciendo las funciones, ¿no? Tienen la suscripción de nivel 2 Que es con 4 dólares el total Obviamente que suscripción de nivel 2 Y de nivel 3 Estoy ofreciendo beneficios Y eso lo irán viendo ustedes Lo mismo que la suscripción de nivel 1 Pero con más beneficios exclusivos Que ofrezco yo directamente, ¿no? Y la suscripción de nivel 3 Con un total de 10 dólares También, ¿no? Ofreciendo a ellos más beneficios Que un nivel 2 En conclusión van a tener beneficios de nivel 2 Y el nivel 3 algo más relevante, ¿no? Porque directamente ya es demasiado apoyo Demasiado apoyo Y yo lo cual agradezco Pero de por sí también No quiero ponerme avaricioso Se le puede decir, ¿no? Porque sé que con la plata ajena Es algo que yo no jodería Con el laburo y con la plata No se jode, muchachos Esto con las suscripciones de nivel 1 Nivel 2 y nivel 3, gente Ahora, ustedes me dicen Escuchame una cosa, Entry La verdad, todo bien Quiero apoyarte Pero la guita no me alcanza, ¿no? Y como les digo Con la guita no se jode, gente Con la plata no se jode Hay una manera para suscribirse Gratuitamente, claramente Ustedes tienen una cuenta en Amazon Van a esta hermosa corona Que se llama Loot Prime Y directamente les va a aparecer Que vayan a visitar la página De Prime Gaming En resumen Si es que necesitan algún video Lo puedo hacer sin problema Visitan la página Vinculan su cuenta de Amazon Con su cuenta de Twitch Y cuando lo tienen Vuelven al canal Y les va a aparecer Este hermoso cartel Haciendo lo mismo, ¿no? Suscribirse 20% Van abajo Usar suscripción Prime Hacer clic ahí Y les va a aparecer Suscripción gratuita por un mes Y se suscriben ahí Dando clic directamente Y ya están suscritos, gente Obviamente por un mes Y de nivel 1, claramente Pero es otra manera De apoyar al canal Sin tener que meter Dinero en el medio, ¿no? Yo de por sí Agradecido con la ayuda de todos Suscripciones Bits Suscripciones de regalo Que han dado los amigos del canal Muchas gracias realmente a todos Bueno, amigos Realmente todo es el video De acá ya los voy dejando De a poco con los gatitos Es más, vamos a maximizar Por si quieren ver los demás Nada más, gente Es una manera también de apoyar A mí me sirve todo Y agradecido con todos Por el aguante de siempre, ¿no? También los invito a Twitch Que se vengan Saben, como les dije, ¿no? Jueves chill Jueves más que nada chill Es un jueves exclusivo Para suscriptores, ¿no? Así que son más que bienvenidos Y si no, gente Los viernes que le damos Con toda la sección Les mando un fuerte abrazo Amigos, lo que necesiten Me lo dejan abajo Si quieren que haga un tutorial Quizás De cómo vincular la cuenta De Twitch con Amazon Lo puedo hacer sin problema Y es muy extraño Hacer este tipo de video Uno cuando está más que nada En la música y demás Pero bueno Me han pedido mucho Cómo hacer Cómo suscribirse Y toda ayuda Siempre es más que bienvenida Así que, gente Nada más que decir Les mando un fuerte abrazo Gracias a todos Por el aguante Gracias a todos los suscriptores De Twitch Por el aguante Por el apoyo No tengo nada más que decir Les mando un fuerte abrazo Y lo que necesiten Si quieren otro tipo de video Lo puedo hacer tranquilamente Les mando un abrazo amigos Gracias por el aguante Y nos vemos En la próxima Reacción Me da reacción Viernes de locura O futuros tutoriales Chau 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 chau